Muy buenas a todos, yo soy Schengeli, bienvenidos al segundo vídeo que hacemos de Holanda. En este caso vamos a ver, esta marisma es mía, quiet out of my farm. Y he visto que tenemos un problema bastante gordo, y es que Frissy es una ciudad libre. Así que complica, tendremos que ir a la guerra contra Bohemia, que es el emperador, y contra todos sus aliados, así que puede complicarse el asunto. Portugal es la defensor de la fe católico, otro de los problemas que tendremos. Era ese, para atacar a Gelre. Así que nada, voy a pillar ideas de cantidad, para que no tengamos problemas de soldadesca, y hacer un ejército como Dios manda. Otra cosa que podemos hacer es llevar a nuestros barcos ligeros a 100, para ganar aún más dinero, y después construir una flota naval, como Dios manda también. Mira, tenemos ya una provincia de Clavo, que hemos ido a colonizar por aquí las Islas Molucas. El logro como tal, lo que nos requiere es tener una defensa de fortaleza de más 50%, tener toda la región de Países Bajos, que sea de nuestra propiedad, que nos falta cuatro provincias, y formar Países Bajos. Este es el vídeo continuación de los primeros pasos de Holanda. Así que vamos a darle caña, a ver qué tal. Vamos a acabar de mejorar la bolsa de Ámsterdam. Vale, la gente está dejando la coalición militar, me gusta. Una y algún que otro dentro de la coalición. Pero principalmente lo que pasa es que deben de estar en la guerra de religión. Correcto. Así que nada, nos vamos a aprovechar y vamos a dar caña. Ahora a nadie le importa, qué espectáculo. Castilla es el defensor de la fe ahora. Ok. Voy a llamar Francia y también a Dinamarca. Y vamos a darle caña. Buah, me va petadísimo por el tema de las guerras de religión. Pero no pasa nada. Tenemos ya bastante presencia en la ZN de Indonesia. Voy a forrar también el fuerte este del Fuerte del Morro. Que nos da un montón de modificador de límite de fuerzas navales. Nos viene genial. Entonces están pegando, nosotros estamos colonizando tranquilísimamente. Ya se va a apañar en ellos. Voy a pillar rápidamente la provincia de Luxemburgo. Encima le voy a forzar religión, claro que sí. Lo bueno es que no pueden meterse en coalición porque están en guerra entre ellos, ¿sabes? Aunque la mayoría lo desean. Como la guerra se puede alargar un montón, pues estamos tranquilos. Voy a poner un consajero de mejora de relaciones. A ver si podemos lograr hacer algo. Y luego otro tenemos de mejora de relaciones, de modificador. Más 52,9%. Y porque somos entusiasta e ingenuo. Bueno, tiene 70 años. Puede que la palme antes y nos dé un poquito más. Voy a poner desvío de comercio en Malacca. Acabo la guerra y a seguir meter en coalición con nuestro pueblo. Voy a firmar la paz con Castilla. Consiguiendo una nación colonial por aquí en Guayana. Me gusta la idea. Y esto si queremos ir a la segura tendremos que pillar solo una provincia. Ahora tenemos que ir de una en una. Vaya locura, ¿eh? No me lo puedo llegar a creer. Aumentar la autonomía de todo este sitio. No quiero los rebeldes. Vamos a esperar hasta el año siguiente. A ver cómo sería el asunto. Bueno, además cambio de gobernante. 0, 2, 0. Vaya locura. Qué malo por Dios. Ahora es el momento de cambiar de gobierno. Vamos a intentar lidiar con la coalición. No sé cómo saldrá esto. Pero vamos a intentarlo. Y así solo tenemos que luchar una guerra contra el emperador. Tenemos una coalición de locos. Hemos acabado ya las ideas de cantidad. El crecimiento colonial global y modificador de límite terrestre. Me gusta. Velocidad de movimiento también me gusta bastante. Voy a poner dos políticas de momento. Vale, perfecto. Ya tenemos por aquí una nueva nación colonial de Colombia holandés. Voy a poner Guayana. Otra colonia privada. Que también subsidiaré. Claro que sí. Voy a imponer religión. Se han formado los mogoles. Y son tochísimos. Vamos a insultarlos despectivamente. Y así nos podemos aliar con otomanos. Creo que está en guerra contra Austria. Voy a construir más palacios de la justicia. Eso también afecta a la expansión agresiva. Si tenemos por encima la capacidad de gobierno. Pero creo que podremos aguantar bastante decentemente esto. Me sorprende en parte. Pero bueno, ya lo tenemos por eso. No nos queda una provincia. Esto es increíble. Nos hemos metido en una guerra con Dinamarca. Me gusta. Me gusta mantener mis aliados contentos. Ming Xun Lei Yue. Uuuh. Madre mía. Ha explosionado. Ming Xplosion en directo. Bueno, tenemos tecnología diplomática 15. Lo que tendremos que mejorar. Nuestros barcos pesados. Pero bueno, no pasa nada. Primero también las barcazas ligeras. También tendremos que hacerlo. No hay problema. Y han dejado a la coalición militar. Todos ellos. Me gusta. Ya que no se atreven a luchar contra nosotros. Vamos a atacar la provincia por aquí de Frisia. Cuatro matados. Están en coalición. Pero poco más. Vamos a llamar a Francia. Ahora que se ha matado Baviera. Puede que se nos complique un poquito más. Pero con Francia no habrá excesivo problema. Y aparte si sacamos de la coalición todos estos tíos. Pues mejor que mejor. Ya hay más moral que nosotros por eso. Eso sí. Bueno, supongo que es por el hecho de que estamos un poco por detrás de tecnología militar. Dos tecnologías por detrás de tecnología militar. Esto es horrible. Madre mía. Estamos ya tier 8. Asuntos económicos. Voy a dar coste de desarrollo reducido y modificador de bienes producidos más 5%. Claro que sí. Voy a petarme el dinero en mejorar la bolsa de Amsterdam. Perfecto. Hoy es un día para celebrar. Voy a pasar tecnología militar 14. Que la necesitaremos. Madre mía. Bueno, nos están yendo incluso nuestras polonias. Eso está bien. Voy a mejorar los poderes holandeses. Perfecto. Tenemos otro mercader más. Así que podemos utilizarlo por aquí en Champaña. Vamos a firmar la paz. Llamamos sobre la provincia que necesitamos. Y con una coalición de Laberno. Vamos a ver qué sucede. Lo bueno es que hay algunos que tenemos tregua. Así que no pueden entrar en coalición. Pero teniendo Francia y otomanos de aliados. Se complica la cosa. Tenemos libertad frisona. Lo que nos da tradición militar. Y ya mantendrá ahí. Formar Países Bajos. Ya no requerirá tener tecnología administrativa. Bueno, no sé yo. Vamos a formar por fin la nación holandesa. Antes vamos a ver Get Out of My Swamp. Solo nos queda ser Países Bajos y 50% de defensa de fortaleza. Formar la nación holandesa. Países Bajos. Y podemos ir directamente a un imperio. Me encanta. Mira qué bonitos los colores. Me gusta mucho más el color de los Países Bajos. Eso es lo que hay. Mapa de jugador. Está bien. Y tenemos todo este cacho. Con un vasallo por aquí. Travieso. Oldenburg. De hecho vamos a cancelar vasallaje. No se la pela Oldenburg hoy. Después de capturar la última provincia. Que tiene 34 de desarrollo. Y se ha mejorado 30 veces ya esta provincia. La que acabamos de capturar. Esto es increíble. Mira cuántas misiones podemos pasar ahora que somos Países Bajos. Vale, locura. Vamos a ver. Cositas que tenemos que hacer para conseguir la defensa de fortaleza. Consejero militar. Nos da 20%. Aquí tenemos. Después tenemos posición defensiva. Que nos da un otro 15%. De momento tenemos 24.7. Por proyección de poder también ganamos. Así que vamos a empezar a insultar la peña. Insultar despectivamente. 10 más. Aquí está. 25 tenemos. Tenemos comercio de las 3 provincias de los Peses Bajos. Que no sean de cultura flamenca y proyectores de tierra. Dará modificador de comercio en las flamencas. Más 30%. Las no flamencas. Más 20%. Obras de piques. Nos da modificador de bienes producidos. Más 5%. Modificador de poder comercial provincial. Más 20%. Y tenemos poderes holandeses completado al tier máximo. Todavía nos queda. Fundar Stater Lager. Moral de ejército 2. Más 10%. Modificador de enancia de instrucción militar. Me gusta. Esto nos da guarniciones permanentes. Nos dopla si tenemos las ideas defensivas. Así que tendremos que ir a por ideas defensivas también. Comercio libre. Que empresas libres nos da eficiencia comercial. Más 10%. Y modificador de lealtad de burgueses. Más 5%. Me gusta. Impulsar las universidades 50 de cada semana. Universidad de Leinden también. Vamos a construir la universidad. En la AIA. En el negociamiento del norte. Que es el que es esto. Nos da un consejero bastante bueno. De modificador de costa de estabilidad reducido. Este tío lo podemos llevar al tier 5. Sin mucha complicación. ¿Qué más tenemos por aquí? Histórias de oro y especias. Alcance colonial. En el estón explorador. Compañía de las indias. Desvío de comercio. Y propagación de poder comercial naval. New Amsterdam. Le eché tampoco. New Amsterdam. Me gusta. Polonías caribeñas. No está. Modificador límite de fuerzas navales. Esto otro más 5%. Me gusta. Vas en la Guayana. Es que hemos hecho todo. De lo que hicieron históricamente. Más desarrollo para la Guayana. Me gusta. Fundar el Vogue. Nos da un privilegio estamental. Que nos permite fundar una empresa comercial en la India. Interesante. Mejor otros cientos de comercio de la región de Guinea. Comercio de la coste de marfil. A tier 3. ¿Pero qué es esta locura? 1, 2, 3. Eso a tier 3. Esto es un poco peligroso. Porque sí, muy bien. Le hemos subido al level 3. Pero ahora no podemos subir al level 3. Los que tenemos por aquí en Países Bajos. Bueno, de hecho ya tenemos los 3 al tier 3. Así que tampoco pasa nada. Groth de Sein. Que es moral de frutas más 10%. No podemos porque tenemos el de defensa de fortaleza. Sobre la esclavitud. Tiene acceso al 25% de mercado mundial de esclavos. O más provincia de productores de esclavos que veis de 35%. Tecnología administrativa 15%. Podemos abolir la esclavitud sin tener que estar en la era. De las revoluciones. Fundar la Host India Company. Nos da un comerciante extra. Alcance colonial más 25%. Poder comercial global más 5% hasta el final de la partida. Pero cuántas cosas tiene, madre mía. Una nueva esperanza. Tenemos 25% de poder comercial o más en el cabo. Acceder al océano indicó nuestro dinero. Mercantilismo y permaclaims en la zona de India. Que podremos ir a pegarles una visitita. Conquistar Malacca más en Ceilán. Entre dos mundos. El cabo tiene un fuerte y un mercado. Tenemos que construir un fuerte por aquí entonces. Voy a construir un fuerte. Esto lo que nos dará es Cedar el cabo. Modificador de productos locales producidos más 20%. Y defensa local más 15%. Interesante. Conquistar Malacca. Fundar Batavia. Conseguir Formosa. Comercio japonés. Las Indias orientales. Vaya locura. Tenemos más artistas extranjeros. El privilegio de los burgueses patrocinio de las artes. Que ni le hemos puesto en toda la partida. Ya nos dará una penalización en el modificador de impuesto nacional. Y se doplará el prestigio anual. Y nos da esplendor. Barroco holandés. Ahora los consejeros artistas proporcionarán coste de construcción menos 2,5% por nivel. Esto es muy bueno. Y nos dan a un artista. Bueno ya tenemos uno. Esto nos está dando entonces. Coste de construcción reducido en un 10% este tío. Ahora mismo. Reorganizar el clero. Pero tenemos que ganarnos un poco los pastores. Voy a vender títulos. Y ya está. Tiendo poder administrativo. Humanismo holandés. Todavía no podemos pasarlo. Tenemos la hermana del estado. Nuestra tradición naval también. Mira esto. Posibilidad de capturar el barco enemigos. Hasta final de la partida. Más 10%. Solo si nos ponemos a piratear. Voy a hacerlo en el mar del norte. Un momento. Paso esta misión. Y vuelvo a comerciar normalmente. Número de almirantes al menos 5. El Vogue de Luxemburgo. Que nos da el Vogue. Un número posible de fábricas más 1. Y verificador de tirada de dados de defensor local. Vamos a mejorar el castillo. Después pasaremos esa misión. Tenemos otro colono más. Tenemos otro mercader más. Voy a ponerlo de momento aquí. Coromandel. Como igualmente tenemos que ir a Formosa. A Formosa que digo. Formosa es esto de por aquí. Esto es Ceylan. Bueno. Pues eso. Nos hemos chetado en un momento. Bastante bastante a tope. Las ideas como tal. Las mantenemos. Un pedazo de emperatriz. Que tenemos 654. Me supervencí sobre el canal. Por cada provincia de Canal de la Manche. Que posicamos con un centro de comercio. Veranemos poder diplomático más 25%. Mercader a 50%. Pues vamos a seguir stackeando defensa de fuerte. Tenemos por aquí posición defensiva. Que nos da defensa de fortaleza más 15%. Tenemos 40.7. Ahora mismo. 300. Tenemos el máximo de fuerzas navales. Vaya barbaridad. Y aquí hay una que te da. Pues de desarrollo reducido. Nos vendrá genial también. Voy a dar de momento diplomacia. Voy a mejorar poderes holandeses. Tenemos dinero que nos sale por las orejas el dinero tío. Una barbaridad. Y tenemos un evento que nos da la reforma esa que estaba pensando darle a todo el rato. Esta de por aquí. Pues la podemos pillar directamente con el segundo. Confederación con restos de monarquía. La república. Si os gusta república puede estar bien. Pero el que para mí es el mejor con diferencia es confederación con restos de monarquía. Aunque tenemos el tema del parlamento. Así que bastante bien voy a dar el colono. Y tenemos las primeras elecciones. Depende de si están en oranjistas o en estatistas nos darán un bono u otro. Cuando está en la banda de los oranjistas gobernará hasta que mueran. Y en la banda de estatistas cada cuatro años habrá elecciones. En este caso un 433 está bien. Pero prefiero de momento ser estatista. Mira que tenemos el BOC. Coste de inversión en compañía comercial menos 10%. Pero tenemos un montón de influencia en burgueses de momento. Así que no voy a darlo. Voy a pasar el BOC de Luxemburgo. Que nos mejora fortaleza de tier 6. Y podemos crear otro ejército de 36. Nos pasaremos un poco. Pero tendremos un buen ejército. Voy a spamear a tope de fábricas. No sé si hay ingresos de 345. Una vez colonicemos todo lo que queremos colonizar. Tampoco tengo planeado colonizar mucho más la verdad. Acabas de pillar todo lo que pueda de esta zona de por aquí. Me da prosperidad. Perfecto. En Ostfriestland. Oh vale. Tenemos ya lo de estatistas y oranjistas. Que nos permitirá mejorar una de las dos opciones. La verdad depende de cómo queráis jugar. Os viene mejor uno u otro en el caster. No me gustan mucho los oranjistas. Prefiero a los estatistas. Mientras tengamos un estatuder estatista en el poder. No podemos sufrir un golpe. Esto nos viene. Que ni pintado. Voy a dar escaños por aquí. Provincias importantes. Sebrugge. No. Brugge. Ay. Y como tenemos mínimo 10. Tenemos tierras de la generalidad. Cuando confisquemos tierras de la corona. Todos los estamentos solo perderán un 10% de lealtad. Y distribuir 10 de desarrollo del militar. Si completamos la última misión. Destino de la confederación. Con los estatistas. Podemos ganar costes de todos los poderes. Menos 2,5% hasta el final de la partida. Así que podemos stackear. Juntamente con la capacidad de innovación bastante. Que nos servirá también para desarrollar. Lo que viene siendo los Países Bajos. Ahora que estamos. Y hemos formado los Países Bajos. También podemos acceder. A un nuevo reforma de gobierno. Que se llama las 7 provincias. Que lo que hace. Es básicamente mejorar. La zona de Países Bajos. Pero todo el resto de Europa. Pasa de ella. Ahora veremos. Cuando tengamos 50 de progreso de reforma. Vale aquí está. 7 provincias. Desbloquea la mecánica de organización de las 7 provincias. Que nos da. Las provincias del grupo cultural principal en los Países Bajos. Ganan coste de desarrollo menos 10%. Modificador de bienes producidos más 10%. Coste de gobierno de la provincia menos 25%. Y coste y tiempo de construcción menos 10%. Y provincias fuera de los Países Bajos. Ganan modificador de bienes producidos menos 10%. Coste de gobierno de provincia más 25%. Y autonomía mínima más 15%. Y aparte. El modificador de reforma nos da. Soledad es que en provincias de cultura primaria y de la misma cultura. Más 15%. Así que las 7 provincias va súper bien. Si juegas dentro de la zona de Países Bajos. Y tienes un imperio colonial por ahí también. Lo que sí que deberíamos hacer es. Convertirle toda esta cultura es balonas. Voy a hacer uno de momento. Antes de desarrollarlas más. Para que todos sean holandesa. Creación de la bolsa de Ámsterdam. Perfecto. Vamos a elegir entre intereses reducidos o reducción de la inflación. Voy a dar reducción de la inflación. Hasta final la parte de menos 10. 0.10 anual. Ya que tenemos bastante inflación. Los intereses dan un poco igual. 400 de ingresos totales. Y ahora si metiésemos el grupo de ideas de comercio. Esto ya sería una barbaridad. Bueno pues podemos mejorar otra vez poderes holandeses. Lo único que estamos construyendo es una fortaleza. Así que de momento nada. Bueno podemos reforzar los estatistas. Como podéis ver ganamos lealtad cada vez que lo hacemos. Así que bien. Podemos también aprobar la ley de la evolución de la esclavitud. Ok. Podemos hacerlo. Nos cambia a todos los esclavos que teníamos. Por otros bienes de comercio. 171 ya de dinero de por aquí. En el canal de la mancha. Vaya barbaridad. Tenemos entre dos mundos también. Es lo del cabo. Voy a echar a la calle el de defensa de fuerte. Voy a buscar uno que tenga mi cultura. Y eso lo podemos ojalá. Ahora no encontraré ninguno. Vale. No. Tampoco es de mi cultura. Madre mía. Básicamente si tenemos uno de tier 3. Nos puede salir el evento. Mira. Esto es de tier 3. Nos puede salir el evento exclusivo de cada consejero. Y no sé si el de defensa es básicamente más defensa de fuerte. Tenemos también guarniciones permanentes. Que nos dice que cada provincia con fortalece en Países Bajos. Dará coste de desarrollo local más 5%. Eficiencia de producción local más 10%. Y defensa de fortificación local más 10%. Y aparte. Los bonificadores anteriores se doblan si completamos ideas defensivas. Por lo que. Lo más inteligente que podemos hacer. Es construir. Fortalezas. Todo. 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 Países Bajos. Y aceptar la balona. Y dejar de historias. Creo que si aceptamos la balona. Bueno. Si no cuenta alguna de las 7 provincias. Vale. Mira. Esto es lo importante. Este es el evento que he estado buscando. Cada consejero de tier 3. Nos da un evento. Que solo podemos hacer una vez por partida. Que nos da uno de estabilidad. Y nos da por un tiempo. Un bono. Cada uno es único. En el caso de defensa. Del tío de la defensa de fortaleza. Nos da defensa de fortaleza más 20%. Y mantenimiento de fortaleza menos 25%. Así que si queréis intentar buscar este evento. Tenéis que tener mínimo un consejero a tier 3. De que sea de defensa de fortaleza. Por eso he querido un ingeniero militar. Por eso he querido rolearlo. Y en este caso os da o estabilidad o prestigio. Y ahora que tenemos la defensa de fortaleza. Ya tendríamos el logro. Esta marisma es mía. Get out of my swamp. Así que voy a despausar. Y me ha saltado ya en Steam. Perfecto. Así que ya tenemos el logro de los Países Bajos. Hecho. Let's go. Y solo nos ha hecho falta llegar hasta 1594. No, también sé decir. Una vez formas Países Bajos. Complicado que te paren. Complicado que te paren. No he ido mucho a colonial en el nuevo mundo como tal. Me he centrado más en pillar todas estas provincias. Me irá por las especias. Así que nada. Puede que el próximo sea pegarle una visitita a Villainagara por aquí. Y quedarnos todo Zirland. Puede ser, puede ser. Después saltar por aquí. Y finalmente acabar y conquistar todo Japón. Ya que tenemos el logro de The Rising Sun. Que es básicamente poseer todas estas provincias. Y me llama mucho la atención hacerlo con Países Bajos. Así que puede que haga otro vídeo con este logro. Con este mismo save. Pero eso ya lo dejamos por otro día. Así que nada. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Deja en los comentarios que te ha parecido. Y cual otro logro. Te gustaría que traéis de estos nuevos. De la versión 1.37. Puedes unirte a los miembros del canal y apoyarme siendo mecenas. Y sin nada más que decir. Nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós.